Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes. Bueno, hoy juegan Das Chivas, Das Super Chivas. Hoy juega el rebaño sagrado contra Tigres allá en el estadio universitario. El juego será 19 horas, lo pueden ver por 2DN y aficionados. Si están en Estados Unidos, lo pueden ver por ESPN Deportes y 2DN. Y pues bueno, se espera que sea gran juego aquí en el Volcán. Tigres 4 puntos hasta ahorita, empate, victoria y dos derrotas para los felinos. La verdad, no se ha ido muy bien en este inicio del torneo. Vienen de perder 2 a 0 contra Pachuca allá en el estadio Hidalgo. Y pues bueno, esta fue la lesión que usó el Tuca en ese partido. Fue Nahuel Guzmán, el Chaca Rodríguez, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Juan Pablo Martínez, Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Luis Quiñones, Javier Aquino, El Diente López y André Pierre Guignac. Y pues bueno amigos, Tigres con varias lesiones este torneo. Y para este juego va a haber varias bajas para los felinos. Es decir, bajas muy sensibles. Se trata de Javier Aquino, no va a estar Aquino para este juego. Diego Reyes también, se va a perder este encuentro. Nico López, El Diente López, no va a estar para este encuentro. Y Hugo Ayala también. Eso sí, se trata de bajas muy sensibles aquí para el cuadro de Tigres. La verdad, de cara a este juego contra Chivas. Sí, en la defensiva podrían jugar Salcedo y Torres Nilo. Ahí de centrales. Tal vez veremos a Vargas cuando hay con Guignac en vez de Nico López. Para reemplazar ahí a Nico López. Y sí, la baja yo creo más sensible es la de Aquino. Porque la verdad, no hay muchos jugadores en Tigres que lo pueden reemplazar. Hay un joven Fulgencio. Y luego Jürgen Damm. Tal vez si ponen a Quiñones, a Luis Quiñones por la izquierda. Y ponen a Damm por la derecha. Tal vez podremos ver ahí a Jürgen Damm. Pero sí, la verdad. La de Aquino es una baja muy sensible para este cuadro de Tigres. Y pues bueno, mi jugador a seguir tiene que ser Guignac. Sí, obviamente uno de los mejores jugadores en toda la liga. Para muchos es el mejor. Y sí, quiero ver qué puede hacer aquí contra Chivas en este encuentro. Porque la defensiva de Chivas ha estado muy buena, la verdad. Y quiero ver si Guignac puede hacer un gol. Qué puede hacer aquí contra esta defensiva que ha estado muy sólida de Chivas. Y pues bueno amigos, hablando de Chivas. Invictos hasta ahorita. Una victoria, tres empates consecutivos. Tres juegos sin ganar. Este ya aquí para el rebaño sagrado. Vienen a empatar dos a dos contra San Luis. Goles de Achofis López y Oribe Peralta. Ambos fueron de penal. Ahí dos goles. Un juego decepcionante. La verdad hubo mucha controversia sobre el arbitraje. En ese juego de Fernando Guerrero del Cantante. Ahí. Pero bueno amigos. Esta fue la decisión que usó el flaco Tena en ese juego. Toño Rodríguez, Jesús Madueña. Y luego Irán Mier. El tío Asepúlveda. Miguel Ángel Ponce. Jesús Molina. Beltrán. Chófis. Antuna. Calderón. De hecho jugó ahí por la banda al frente en el ataque. Y luego Oribe Peralta fue delantero solitario. Este. Este. Si en la banca. Ingresaron ahí. El cone brisol. El pollo briseño. Y el gallito Vásquez. Pero bueno. La alineación que va a usar el Tena para este juego contra Tigres. Ya adelantaron aquí. Chuy Hernández para Multimedios. Esta es la alineación. Antonio Rodríguez en la portería. Madueña. Mier. El tío Asepúlveda. Ponce. Y luego Molina. Beltrán. Chófis. Antuna. Y luego regresa Alexis Vega y JJ Macías. Muy importante aquí amigos. Regresan los dos de lesión. Aquí Alexis Vega y JJ Macías. El resto de alineación es igual a la que usó ahí contra San Luis. Pero sí. Entra Vega. Entra JJ Macías por Calderón y Oribe Peralta. Y pues bueno. Me gusta la alineación. Lo único que cambiaría. Sacaría Ponce. Y metería a Calderón. Ya sé que mucha, mucha afición de Chivas está pidiendo ese cambio. La verdad yo quiero ver eso. Porque Calderón ha jugado muy, muy bien. La verdad mi opinión se merece ser el titular. En vez de Ponce. Y pues bueno amigos. Todavía no lo hace Tena. Hay que ver a cuál instancia del torneo lo hace aquí Luis Fernando Tena. Pero bueno. El jugador a seguir. Para mí. Para Chivas. Tiene que ser aquí JJ Macías. Regresa de lesión. Sí hay que ver que puede ser aquí Macías. Jugador obviamente muy talentoso. Su definición. Su posicionamiento de verdad. Muy bueno también. Y pues bueno. Hay que ver que puede ser aquí contra Tigres. Contra una defensiva de Tigres que va a estar muy vulnerable ahí. Con Torres Nilo. Con Salcedo. Con el joven Martínez. La verdad. Como van a faltar muchos elementos. Es una buena oportunidad aquí para Macías. Y pues bueno. Hay que ver que puede ser aquí JJ Macías. La predicción. Pienso que termina 1-1 aquí en el volcán. Pienso que va a ser un juego muy peleado. Muy reñido. Aquí. Entre el Tuca y Tena. Y pues bueno. Hay que ver que pasa. Ojalá sea un juego emocionante. Hay que ver que pasa aquí en el volcán. Y pues bueno amigos. Déjenme saber sus predicciones abajo. Estoy muy interesado ahí. En sus predicciones. Y pues bueno amigos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Se les agradece bastante. Si les gustó. Denme ahí te arriba. Suscríbanse al canal. Para más contenido de Tigres. De Chivas. De toda Liga MX. Muchas gracias. Hasta la próxima.